Hace mil años, la superstición y la espada gobernaban. Era un mundo oscuro, un mundo de terror. Era época de gárgolas. Piedra de día, guerreros de noche. Fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger. Congelados en piedra por un hechizo mágico durante mil años. Ahora aquí en Manhattan, el hechizo se ha roto y vivimos de nuevo. Somos defensores de la noche. Somos gárgolas. Gargoyles, héroes góticos.